arrodilla. Ah, verdad que ahora le vaya a poder ir a pegar. Aguas de los lagos y ríos de la frontera entre el monstruo de Libia se han vuelto a marcas. ¿Será este el final de la industria albino de monstruo? Lo primero que le importa es el copete, bueno. El copete. Esto es hoy día, esto es mañana. Exploración de la zona. Es casera, a ver. Equipa Endora a la curiosidad de tu inventario y podrás invocarla cuando estés en una zona de expedición. Pero si no estás en una zona de expedición, Endora a la curiosidad no estará caso. En ese momento tu habilidad elemental será sustituida por la habilidad de lanzar burbujas de Endora. La habilidad de lanzar burbujas sirve para atrapar a tus oponentes. Si matas a los animales de Oceanio, el progreso de expedición no avanzará. Hay que atraparlos. Endora solo podrá sorber a los animales por aumentar el progreso de la zona de la monodonada. Ya. Hay que equiparse a la Endora. Dije que no me dijeran nada para intentar entender lo que más pueda este Pokémon GO. Me equipo a la Endora. Endora a la curiosa. Tengo que ir al lugar del evento, que es entre Mondstadt y Libia. Tengo que como moverme por ahí. ¿Tengo que hacer? Voy a suponer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya? ¿Qué ola en barra? No está como idea. Sí, chicos. Recordad no postear links externos. Solo usar comandos, por favor. Porque si no, el Nightbot los censura. No está permitido publicar links de afuera. Solamente los links de los comandos. Ya no se spameen. Gracias, Fubuki. Ha vuelto Chris Cool. ¿Cómo está? ¿Cómo estuvo esa oncecita? ¿Cómo estuvieron las donitas? ¿Sabéis que tú me dijiste que yo era psíquico? Porque te había adivinado que yo iba a comer donas. Y tú me dijiste ayer que yo iba a comer donas. Así que no soy psíquico. Te sapiaste. Ven a pane. Ahí hay un bicho de eso. Entonces aquí la Endora tengo que sacarla, ¿cierto? Y me voy a transformar mis habilidades. Varios. Me la ocurre de esa Endora. Ya. Era lo mismo que ya leí, ¿no? Ahí está. Listo. ¡Oh! ¡Tiro pokebola! ¡Me está pegando! ¡Ahí! ¡Atrápalo! ¡Lo atrapeo, ¿no? Hay uno. ¡Uy! Está bueno esto. Acá, a los cuatro packs. ¡Ahí! ¡Cara! ¡Catch them all! ¡I wanna be the very best! ¡No one ever was! ¡Catch them! ¡My real test! ¡Training is my cause! ¡Genshinin! ¡Ah! Este se mueve. Por lo que tengo que tirarlo así como... ¡Ahí está quieto, ahí está quieto! ¡No! ¡Ah! Mientras más la mantengo apretada, más se va corriendo. ¡Wey! ¡Wey! Se volvió loco. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Uno! ¡Dos! ¡Bien! ¡Ejo! Entonces tengo que llegar a 100. Tengo que pasar por el agüita y en el agüita van a estar estos bichos y los tengo que atrapar. ¡Ah, no! Está entretenido. Está interesante. Una propuesta distinta. Siempre que Genshin me sorprende con estas propuestas distintas. Así que se agradece. Va a ser algo distinto. No solamente agarrar mawate con los bichos. ¡Ah! Esos jabalís como que se... ¡Wey se congeló! ¡Se congeló! ¡Se congeló! ¡Ahora! ¡Ahora! ¿Cuándo? ¡Oh! ¡Mi puntería, güey! ¡Ahora! ¡Ven! ¡Ven! ¡Atra... ¡Ah! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Ahora! 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 ¡Atrápalo! ¡Ah! ¿Escucharon mi timing? ¡Pesto timing! ¡Pesto timing! ¡Pesto timing! ¡Ey! ¡Atrápalo! ¡Ah! ¡Loco! ¡Yo lo había atrapado! ¿Por qué estaba ahí de nuevo? Atrapó. Ya, bien. ¿Qué hay un bicho? Desde lejito se puede, ¿eh? ¿Qué tan lejos se puede atrapar? ¿Cuál era el rango de Andorra? Oye, cualquier rango. ¡Pum! ¡Wow! ¡Bitch! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Dónde lo tiré? Me acerté. ¡Perdón! Es que pensé que me iban a atacar. ¡Ah! ¡Llegó la Bania! Saluden todos a la Bania, por favor. Mándale muchos saluditos. Trátenla bien. Ella también es jefa de este canal. Es la segunda al mando. Bania los cabros, cabros la Bania. Mira, estoy con la polera ahí. Andamos con Outfit Cyberpunk para la musiquita. ¿Es que estoy enamorado? Aparece la Bania y mi corazón ahí. A mil por hora. Ya. Dejen concentrarme en el juego, por favor. Estamos atrapando Pokémon. Ahora es Genshin Go. ¿Así que se llama esto? Genshin Go. Genshin Go. Atrapando jabalís. Ya está bastante entretenido. Pero los bichos te pegan, por favor. ¿Y a dónde más tengo que...? Ahí hay otro patito. Hay un patito ahí. A ver la pala. Los cabros están haciendo vida social en el chat también. ¿Eso se trata o no? La comunidad. Espera amigos. Mientras estén aquí. Ah, es el rango máximo de Endora. Ya no tiene tanto rango tampoco. No lo hago. Voy a acercar a... Esa roquita que está ahí o no. Es viable. Tengo que ir a todas las fuentes de agua a buscar más bichitos o no. Supongo que sí. Esa es la única forma que yo... Ahí se fue. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Vengo para acá y se va para otro lado. Llego o no? Ahí viene. Ahí quedé. Ahí quedé. Justo. El timing. Loco. El timing perfecto. El timing perfecto. ¿Lo vieron? ¿Qué he grabado? ¿Qué he grabado? Se va para Instagram. ¿Qué he grabado? Me pasa lo mismo cuando veo la luz del celular. Miro el chat y no alcanzo a ver lo que está ahí. Clip al YouTube. Clipé enlo al toque. Clipé enlo al toque. Fue muy épico eso. Fue muy épico. El timing perfecto. ¿Qué he grabado? La verdad que no tengo habilidades. Tengo a la pura Endora. Me tengo que desequipar. Y si quiero pelear con esos gilichurps, ¿qué hago? A la combo no. Hice un dab en pleno... Loco, el dab no muere. El dab no muere. Nunca se va a morir el dab. Así que no me venga con cosas aquí. Con Pepe. El dab es eterno. Ahí. Está el cerrito. Está la casita, güey. No tengo habilidades. No tengo habilidades. Ah, no. Sí tengo habilidades. Ah, en pelea se bloquea la Endora. A tema. Rapidito. Me gustan los movimientos del albedo, pero no lo ocupo tanto como debería. Debería ocuparlo un poco más, ¿o no? Oye, esos bichos me están atacando a Endora. ¡No! ¡Sale! ¡Sale tú! ¡Sale! ¡Atrapado! ¡Atrapado! ¡Ya! Bien. Está entretenido el evento. Me gustó. Como me gusta Pokémon. No es necesario debilitarlo para atraparlo. ¡Ahí! ¡Tamig! 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 ¡Ahí! ¡Bum! ¡Para tu casa! ¡Ahí está! ¡Vamos a un 80! ¡Esas ranas son! ¡Loco! ¡Ahí! ¡Está el bicho ahí escondido! ¡No! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Oh! ¡Me pegó! ¡Ahí! ¡No! ¡Me pasé! ¡Ahí está! Lo atrapé. ¡Vamos a ganar una escuda! ¡No! ¡No vaya a ser que me maten! ¡No! ¡Ven a matar! ¡Uy! ¡Caleta! ¡Caleta! ¡Tamu! ¡Mira! ¡Mira! ¡Shh! ¡Se atrapa abajo! ¡Se atrapan al tiro! ¿No? ¿Hacerles algo más? ¡Termine! ¡Vale con Andora! ¡Uy! ¡Se te pego! ¡Apreta la acera! ¡Sí! ¡Apreta la acera! ¡Se activa la Andora! ¡Andora! ¡Pónganse todos de acuerdo! ¡Hijo de Andora! ¡Sí que los cabros tampoco tienen canales tan activos con tanta gente! Pero la idea... ¡Sí! ¡Vamos a crecer la comunidad! ¡Con que vayan al Discord! ¡Yo soy feliz! La misión de hoy día es atraer gente al Discord. Así que inviten a todos. Invita a su perro, a su vecino, a su abuela, al primo, al tío, al cuñado, al amante. A todos. Al Discord. O sea... Moderador, por favor. ¡Spamee! El Discord para la people. Lo importante, lo importante. El día de hoy. El Goal Fit. Y jugamos. Ya, pues. ¿Por qué no? Está bien, sí. Está poquito. Quiero hacer crecer la comunidad en torno a Genshin. Y después, cuando ya la comunidad tenga una buena cantidad de gente. Y ya veo que somos bastante aquí. Podemos streamear otro jueguito aquí con la people. El problema es que si me pongo a jugar con todos ustedes. No vamos a tener tantos viewers. Pero... Abren todos el stream. Y juegan al mismo tiempo. Para tener más gente. Yo dije que lo iba a entrevistar también. ¿Dónde está la Endora? Abajo. ¿Dónde está Endora? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Discord? ¿Dónde? ¿Dónde está el Discord? Está bueno. Es el Discord. Este Discord. ¿Dónde está ? con Endora, me gusta, me cae bien, me cayó bien la Endora el Endora regalitos ¿qué son eso? ¿qué hacen eso? ah te cuentan toda una historia bien investigación ¿qué son esas cositas? ¿qué hacen? me dice que hacen eso pero especialmente ya que hay que hacerse uno con el agua para poder hay que hacerse uno con el agua qué bien está bonita la Endora ¿qué hacen esas cositas? las junto todas y ah, el aire de rodillas, acá está ah puedo ir a pelear con la Oceanida con una de esas cositas o 40 de resina vamos a pelear con la Oceanida